Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Mazatlán en contra de Juárez Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que Juárez vencerá a Mazatlán Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a que equipo apoyas Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbete a este canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Así que crack, ya lo sabes, suscríbete Y bueno amigos, arrancamos con actividad de la jornada número 14 Y el día de hoy, el equipo de Mazatlán recibe en el estadio Kraken al equipo de Juárez En punto de las 9.30pm hora del tiempo del centro de México Y es que amigos, después de una polémica decisión, la afición por fin volverá a los estadios de la Liga MX Después de mucho tiempo Y esto amigos, se dará el día de hoy cuando el Kraken abra sus puertas por primera vez Para recibir este gran compromiso Antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo del Mazatlán Y bueno amigos, la presentación de Mazatlán dista de todo lo planeado Previo a la justa, porque aparecen en la parte baja de la clasificación E incluso, ya le costó el puesto a Francisco Palencia Siendo que las riendas las agarró el jefe Tomás Boy Quien anhela demostrar el por qué es uno de los mejores directores técnicos del fútbol mexicano Su misión ahora amigos, es aspirar al repechaje Pero personalmente lo veo bastante difícil Los Bravos, por su parte, han estado en una verdadera montaña rusa A lo largo del semestre Pues han probado los primeros lugares de la clasificación Y ahora coquetean con los últimos A este encuentro llegan como la última opción del repechaje Posición que pueden meterse Siempre y cuando sumen de a tres Amigos, actualmente el equipo de Juárez Se encuentra en la doceava posición con 14 unidades Mientras que el Mazatlán Se encuentra en la posición número 18 de la tabla general Con 10 puntos Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Mazatlán y Juárez Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 9pm, hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 7pm, hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video